En desarrollo de operaciones de control territorial, coordinadas entre la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, con tropas del Ejército Nacional, capturaron en zona rural del municipio de Pueblo Bello Cesar a tres sujetos pertenecientes al GDO Los Pachemcas, los cuales eran responsables de controlar el tráfico de estupefacientes, extorsionar a agricultores, comerciantes y cometer homicidios selectivos. El Departamento de Policía Cesar, la Cijín, con el CTI de la Fiscalía del Departamento del Cesar, tropas del Ejército Nacional, del Batallón de Ingenieros Murillo X Brigada, logran la captura de 11 bandidos del grupo delincuencial organizado Los Pachemcas, tres por orden judicial y ocho por notificación en centro carcelario. Luego de ser desarrollada esta operación que permitió a las tropas militares, a través de orden judicial, dar como resultado la captura de estas personas, asimismo notificó a ocho ciudadanos que se encontraban en centros carcelarios de Valledupar. La captura de estos bandidos que se encontraban extorsionando en los municipios de Pueblo Bello, del Copey y en la troncal del Caribe, tanto a agricultores como a comerciantes, asimismo con el narcotráfico. Además, las autoridades competentes lograron establecer que dicho componente criminal al que pertenecen estos hombres sería el responsable de atemorizar a los habitantes del municipio de Pueblo Bello, el Copey y troncal del Caribe, a través de acciones delictivas. Los aprendidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para ser judicializados, donde deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y extorsión.